Un futuro incierto para los usuarios de Huawei. Sin actualizaciones de Android ni aplicaciones de Google como Gmail y Google Play Store, el gigante asiático busca dar tranquilidad a los clientes y mantener su reputación. Huawei continuará ofreciendo actualizaciones de seguridad y servicios post-venta a todos los usuarios existentes de teléfonos inteligentes y tablets Huawei. Continuaremos construyendo un ecosistema de software seguro y sustentable para poder ofrecer globalmente la mejor experiencia a todos los usuarios. A pesar de que Huawei ha aclarado que por lo menos a corto plazo los usuarios podrán seguir actualizando sus aplicaciones, hay preocupación entre los miles de compradores de la marca china, en su mayoría en Europa y América Latina. Me hubiera gustado que me lo hubieran advertido antes porque no tenía idea y acabo de comprarlo. Todo funciona bien, en este momento sin problemas. Tengo que ver cómo funcionará sin Play Store. Tendré que ver cuando instalen algún otro tipo de sistema operativo y ahí veremos si funciona bien o no. La decisión de Google de no prestar más sus servicios a Huawei se da después de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva que prohíbe a compañías estadounidenses usar servicios de firmas de telecomunicaciones extranjeras que pongan en peligro la seguridad del país. Huawei ha sido señalada de espiar usuarios para el gobierno chino.